¡Agáchate! 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 ¡Yo te doy a ella! ¿Le vas a seguir pegando a tu mujer o no? Ya, listo. Sigue, 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 sigue. ¿Cuántos? Cinco. Cinco. Falta. A ver, apúrate, apúrate. Te está pegando tu esposa así como lo has pegado tú a ella. Le has dado 21 patadas, la señora te va a dar 21 pencasos, para que otra vez no lo agridas a ella. Ahora, pásate al otro lado mejor, porque ya lo aguanta, ya agáchate. Agáchate, mira que sea buena gente. ¿Por qué lo está castigando, señora, su esposo? Porque le ha pegado a usted. Le pega a usted. Listo. ¡Agáchate! ¡A suerte! A ver, señora, termine. ¿Cuántos estamos? Ocho. Ocho. A ver, apúrese, apúrese, apúrese.